En un rincón de Europa, donde las ideas sobre el equilibrio laboral evolucionaban, surgió un experimento que prometía cambiar la forma en que entendemos nuestro día a día, la jornada laboral de cuatro días. Liderado por la Universidad de Münster, en colaboración con 45 intrépidas organizaciones alemanas, el estudio se propuso descubrir si era posible trabajar menos y conseguir más. No se trataba sólo de reducir horas, sino de optimizar la calidad de vida de los empleados mientras se mantenía, o incluso se incrementaba, la productividad. Al inicio, había escepticismo. ¿Cómo iban a adaptarse las empresas a esta nueva estructura? Pero pronto se descubrió una transformación inesperada. Claudia, una analista financiera en Berlín, había sido parte del piloto. Acostumbrada a noches interminables frente a la computadora, pronto relató cómo las horas extras dejaron de ser una constante en su vida. Ahora tengo tiempo para mi familia, mis pasatiempos, incluso para mí misma, confesó emocionada. Claudia no era la única que notó los cambios, la mayoría de los trabajadores reportaron menos estrés, mejor sueño y una energía revigorizante que no sentían desde hacía años. Lo más sorprendente fue la respuesta empresarial. Lejos de un descenso en la productividad, muchas empresas experimentaron una eficiencia renovada en su plantilla. El 93% de ellas expresó interés en continuar con la jornada de cuatro días. Además, encontraron una ventaja inesperada, la atracción de talento. Las publicaciones de vacantes que ofrecían esta nueva modalidad laboral recibían más del doble de aplicaciones que las tradicionales. La calidad de vida no solo mejoró para los empleados actuales, se convirtió en un imán para aquellos buscando una dinámica de trabajo distinta. Este experimento, aunque realizado en Alemania, comenzó a resonar en el continente. Países vecinos, intrigados por los hallazgos, empezaron a considerar pilotos similares. Laura, una joven madre en Múnich, relataba cómo, gracias a esta nueva jornada, ahora podía participar activamente en el crecimiento de sus hijos sin comprometer su carrera profesional. Había desafíos, claro. Algunas industrias, especialmente aquellas basadas en el servicio continuo, debían encontrar la manera de sortear los obstáculos que una reducción de días laborales significaba. Sin embargo, la promesa de un futuro donde la vida laboral se adaptara a las necesidades humanas y no al revés, resultaba demasiado atractiva como para ser ignorada. La jornada laboral de cuatro días en Alemania nos enseña que el futuro del trabajo puede ser más humano, más equilibrado. Nos invita a replantear como pareja trabajo y calidad de vida. Con el mundo observando y otros países preparándose para sus experimentos, este podría ser el inicio de un cambio radical en el paradigma laboral global.